¡Muy buenas a todos los otros jugadores! ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Espero que sí. Bueno, hoy os traigo un vídeo sobre 5 cosas que no me gustan de Smart Remix. Aclaro de nuevo, como en muchos otros vídeos, que esto es solo una opinión personal mía, por lo que por favor pido total discreción. No quiero que me funen, así que si quieres tú también puedes participar en esto poniendo en la caja de comentarios las 5 cosas que no te gustan de Smart Remix. En general puede ser del juego, la comunidad o lo que sea que tenga que ver con el mod. Así que ahora sí que sí, dicho esto, empiezo aquí mi lista de 5 cosas que no me gustan de Smart Remix. Perfecto. La estamina de Bowser en el 1P Remix. Esto si habéis visto mis vídeos anteriores seguro que ya lo sabéis, pero a lo que mi opinión respecta, no. No me gusta que le hayan cambiado el porcentaje normal por la estamina de Bowser, estoy hablando del boss final. No me quejo por su dificultad, sino que ya no disfruto de esa batalla como antes. Antes sí, era más satisfactorio ver como cada vez que le hacías más daño y le hacías volar por los aires pudiendo así humillarlo y hacerle un combo final increíble. Pero ahora se siente como demasiado pegado al suelo, no se puede elevar nada de nada por muy fuerte que le pegues. No sé si esto se puede cambiar de algún modo o si es así. Escríbeme en los comentarios por favor para poder cambiar esta configuración porque ya te digo, la verdad es que esta configuración de Bowser, este cambio que pegó a la estamina, no me gusta nada. O sea, se siente demasiado anclado al suelo. Yo la verdad que prefiero el modo normal. La comunidad se apaga conforme pasa el tiempo. Esto es algo de lo que me he dado cuenta sobre todo este último año, este año mejor dicho. He visto por Facebook que cada vez se publica mucho menos, se habla menos del mod e incluso he visto como un usuario perteneciente de dicho grupo ha mencionado que hasta ni se acordaba de la existencia de Smart Remix. Lo cual, a ver, es normal, ya que en este caso llevamos casi un año sin contenido nuevo y la gente se cansa de esperar y prefieren ir a otra cosa o de vez en cuando subir algún meme en particular por el foro y poco más. Pero sí, lanzan una update y veo como a poco a poco parece que la gente se va olvidando porque pasa mucho tiempo hasta que vemos algo nuevo al fin. Esto lo enlazo con el siguiente punto, la verdad. Tardan demasiado en sacar contenido. Y sí, es totalmente comprensible. Es algo tardado en hacer un mod y hacer pruebas para que salga todo perfecto y tal. Yo eso lo entiendo porque sé lo que es hacer mods y cuesta bastante. Pero sí es cierto que no dar un contenido adicional para que este tipo de cosas no sucedan como un making of o algo de cómo se hizo o cómo que llegó a la conclusión de incluir a Sonic, por ejemplo. Podría ser un contenido adicional también muy interesante. Ver cómo, por ejemplo, llegaron a incluir a Sonic, en qué modelo se basaron, quién del equipo tuvo la idea, del por qué pusieron a Sonic, por qué existe Smart Remix, quién tuvo la idea, por qué. Bueno, sé que Smashfather, ¿no? Pero, ¿cómo llegó Smashfather a la conclusión de crear esto? ¿Por qué en Smash Bros. 64? ¿Por qué existen más Remix en general? ¿O por qué Shake y no Zelda o incluir a ambos? ¿Sabéis lo que os digo? Eso podría ser un contenido adicional, por ejemplo, mientras esperamos la nueva update y así la comunidad no se va cansando. O quizás sea yo que me gusta estar más activo por aquí por YouTube. Lo cual es respetable, por supuesto, pero es una pena ver cómo es más Remix, es una montaña rusa. ¿Cómo hay un update? Todos... Cuando hay un update, estamos todos ahí, pero según pasa el tiempo, un mes y otro mes y otro mes, pues obvio la gente se irá a otra cosa. Lo cual es totalmente comprensible, es normal. La última update oficial fue en enero de este mismo año. En enero de este mismo año que llevamos casi un año sin absolutamente nada, aparte del contenido descartado, que ese tipo de contenido está bien para por lo menos estar un poco activos los suscriptores y demás del canal de Smash Remix oficial. Eso del contenido descartado, pues cosas así, ¿sabes? El making of o alguna cosilla de personajes que ya tenemos en Smash Remix, un making of de Sonic, de Mewtwo, de Conker, de Banjo-Kazoo incluso, ¿no? Así que por culpa de esto, pues muchas veces no sabes ni qué contenido hacer respecto a Smash Remix, ¿no? Porque ya he comentado prácticamente todo y no hay noticias que sacar por el momento, así que sí, a veces es un poco complicado ser fan de Smash Remix debido a la inactividad. Pero también es comprensible porque estarán muy ocupados con el desarrollo a pesar de que son un super equipo. Pero aún así es muy triste ver cómo la comunidad se va apagando cada mes que pasa y pasa. Y esto es un punto negativo que yo pondría en relación a Smash Remix, la verdad. Y a mí que me gusta ser un usuario activo en YouTube y demás, pues no puedo siempre estar subiendo contenido de Smash Remix porque me es imposible. No tenemos actualización hasta dentro de muchos meses. A mí me gusta estar activo y subir contenido pues bastante de seguido, la verdad. Porque a mí lo que no me gustaría es que esto se convirtiese en un canal de noticias de Smash Remix porque obviamente subiría contenido cada seis meses. Cada seis meses habría un nuevo vídeo en el canal. Entonces eso es lo que no quiero que esto sea así. Esto no se hizo para eso. Las falsas fechas de una posible update. Sí, es algo que llevo viendo estos últimos meses y semanas y es algo que me molesta bastante. De hecho, el meterse en Facebook y ver cómo la gente especula con fechas que no son reales o personas que afirman que conocen a insiders, que trabajan con el equipo y dicen fechas que no son verdad, un usuario dijo que Smash Remix saldría el 24 de este mismo mes. Y evidentemente no hubo absolutamente nada en el canal oficial de Smash Remix. O gente diciendo que se aproxima el día X de diciembre o el día X de enero. A lo que yo personalmente prefiero ignorar ese tipo de comentarios y esas fechas falsas. Y prefiero esperar y llevarme también la sorpresa de ver la próxima update en el canal. Esperando ese estreno, ¿no? A lo que yo dije en un vídeo pasado. Ojalá las saquen en diciembre o en enero. Y si no es así, Smash Remix para mí ha concluido. Que la verdad pues espero que no sea así. Pero bueno, solo nos queda esperar. Lo que dije en el anterior vídeo, solo nos queda esperar y ya está. Yo no me fío de esas fechas porque ya sabéis, no os tenéis que fiar de todo lo que se publica en internet, chicos. Gente que pide personajes con poco sentido. Esto no me molesta tanto ya que entiendo la ilusión y las ganas de ver a tu personaje favorito en el rooster de Remix. Pero sí que es cierto que hay veces que los usuarios han propuesto cosas que están fuera de lugar. O no tendrían demasiado sentido en el rooster de Remix. Como por ejemplo el protagonista de Minecraft, Steve. A mi parecer, pues no concuerda demasiado con lo que ofrece el mod. Ni con la época en la que se basa. Ya que Minecraft no existía obviamente cuando estaba la Nintendo 64 en el mercado. Son cosas que me descuadran bastante. Pero que también entiendo porque es un mod que no es responsabilidad nuestra. Quien entra o quien deja de entrar. Son los propios desarrolladores que tienen el control sobre eso. Sobre que añadir y que no. Así que solo queda esperar y sorprendernos con la nueva update. Que yo creo que es la más esperada. Porque por mucho que aún así pidamos a gritos un personaje. Pues son ellos los que deciden si ceder o no. A Luigi por ejemplo tiene más sentido para ser añadido. Y muchos lo piden. Un bomberman también estaría genial. Pero no por ello va a entrar porque lo pidamos. Es un hecho que tenemos que aceptar. La decisión es tomada por ellos. Y tiene que ser respetada. Ya que es su propio mod de los desarrolladores. Es algo obvio. No podemos presionar a los desarrolladores. Porque creo que no está bien. Creo que es su mod y hay que respetarlo. Meta a los personajes que meta. Y oye. Seguro que lo disfrutamos mucho aún así. Así que ya veremos a ver con qué nos sorprenden a la próxima. Si es que hay una próxima que espero que sí. Y bueno chicos hasta aquí. Creo que podría estar bien. Estos han sido los 5 puntos que no me gustan. O no me agradan tanto en respecto a Smash Remix. Generalmente en términos generales. Seguramente haga otro vídeo con los 5 puntos que me gustan de Smash Remix. O que me encantan. O sea la contraparte de este vídeo. Que también podría ser interesante ver también lo bueno de Smash Remix. Que ya digo. Que tiene más cosas buenas que malas. Este grandioso hardrun. La verdad. Tiene más cosas buenas. Tiene más beneficios que cosas malas realmente. ¿No? Y bueno chicos. Hasta aquí me despido. Espero que os haya gustado. Y lo dicho. Dejadme en los comentarios las cosas que no os gustan de este mod. Que yo las leo. Ahora sí que sí. Darle un fuerte like. Suscríbete. Y activa la campanita para no perderte nada de este canal. Y así me ayudarías. A seguir creciendo. Y lo dicho chicos. Nos vemos muy pronto chicos. Muchas gracias a todos por el apoyo. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima chicos. Oh yeah. Chau. 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 Gracias por ver el video.